Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de quién? ¿De quién es prisionero? De Jesucristo. Estamos en el verso 9, vamos al verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, perdón, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es, ¿qué cosa? Útil. Seguimos. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne como en el Señor. Diecisiete. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, presta atención a este verso 18, y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te merebes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Veintidós, ¿me puede acompañar? Dos, tres. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Muy bien. Hermanos amados, esta pequeña carta contiene un gran mensaje. Es una de las epístolas muy personales, es lo que los teólogos dicen. Es una de las cartas más personales que podría escribir alguien. Y es un mensaje no muy agradable, porque se supone que una carta debería contener un mensaje de saludo, que lo tiene. Pero quizás hablar de cosas que para las dos personas, o los dos lados, sea importante. Como por ejemplo, cómo estás, cómo está tu trabajo, tu vida, cómo va la familia, salúdame a los amigos, o no sé, contar algunas cosas que probablemente uno vive. Para eso es una epístola. Probablemente se escribe y se hace saber una necesidad, un deseo. Por ahí se puede escribir la frustración que uno siente. Para eso es una epístola, una carta, hermano. Y obviamente que de todas las cartas que Pablo hizo, esta es, hermanos, la que contiene algo muy personal para una persona en específico. A diferencia de las demás cartas o epístolas que Pablo ha hecho, siempre estaban dirigidas a la iglesia, a un pueblo, a una congregación en particular. Pero en este caso él va a personalizar su mensaje. Es que algo había pasado, hermanos. Hay algo que contiene esta carta y es importante saberlo. Miren, cuando hablamos del hombre, tenemos que llegar a esta conclusión y va a ver que así va a ser. Aún el hombre más fuerte, el hombre más capaz, el hombre más sabio, el hombre más pudiente o el hombre más inteligente, también huye. Y hay razones por las que estas acciones se toman o se hacen, hermanos. Y usted va a ver que no interesa cuál sea el hombre, cuál sea la persona, porque no estamos hablando del género, estamos hablando de la gente, de las personas en general, no sólo del hombre, también mujeres. Que al final, hermanos, en nuestras vidas, tomamos decisiones por algún motivo. ¿Por qué el hombre huiría? ¿Por qué una persona escaparía, mi hermano? Tiene que haber un motivo, tiene que haber alguna razón. No quiero saber nada de esta vida, no quiero saber nada de mi familia, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nadie, me voy. Son decisiones y son determinaciones que en algún momento las gentes van a tomar. Muy bien, es una carta del apóstol Pablo dirigida a Filemón, un creyente muy importante, prominente en la iglesia de Colosas. ¿Cuál cargo tendría? No sabemos. ¿Qué haría Filemón en la iglesia? No lo sabemos. Pero sí que era un personaje importante por la forma en que Pablo le va a saludar, la forma en que va a introducir esta carta. La epístola dice lo siguiente, hermanos. Filemón tenía un siervo llamado Onésimo. Y no es solamente, hermanos, un siervo, un trabajador. Onésimo era esclavo de Filemón. Para esos días, para ese tiempo en el cual Pablo escribe, el tema de la esclavitud era un asunto normal. Las familias más ricas, la gente común podía comprar un esclavo. Y ojo, le voy a decir algo, no tiene nada que ver con el color de la piel, como nosotros entendemos. Los del África fueron traídos a este lado, a esta latitud del mundo, para ser vendidos como esclavos. En este caso, no tiene nada que ver el color de la piel. Porque en esos días, era fácil raptar, robar, llevarse a una persona y después venderla. Sin importar su contexto familiar, su tema económico. Hermanos, la esclavitud era un tema de contrabando de personas. Entonces, no pensemos que la esclavitud en la Biblia era un tema de color o de, no sé, este grupo étnico será esclava de este otro. No, no, eso no existía. Simplemente, las personas eran esclavas por muchos motivos. Por ejemplo, si alguien tenía una gran deuda y no podía pagar, hermanos, se vendía y decía, yo seré tu esclavo por la deuda que tengo contigo. No puedo pagar mi deuda. Entonces, me ofrezco. Y a veces, hermanos, la gente muy rica, los amos, los señores, incluso tomaban al padre, al cabeza de hogar y también tomaban a sus hijos y toda su familia porque la deuda era muy grande. Entonces, la esclavitud, hermanos, se formó en base a estos asuntos. Muchas veces, temas de deudas, necesidad, enfermedad y otras cosas que probablemente no vamos a mencionar. Entonces, Onésimo, por algún motivo, era un esclavo de nuestro hermano Filemo. ¿Qué pasó con Onésimo? Escuchen. Onésimo defraudó a su amo y huyó a Roma. Aquí está el problema. Aquí está la razón del por qué Onésimo huye. Tuvo que pasar algo, obviamente. Este tipo de escape, égira, dijeron los seguidores de Mahoma, esa huida tenía que ver, hermanos, con algo. Porque muy diferente hubiese sido que Onésimo diga voy a escapar, voy a huir porque quiero mi libertad. Ya estoy cansado de tanta explotación y sufrimiento y me escapo de mi amo Filemo. Me voy. Eso hubiese sido una razón, quizás, hermano, entendible porque hay muchas gentes que quieren huir de su nación por asuntos políticos, por asuntos de amenazas, por asuntos, hermanos, de prosperar. Yo me voy de mi nación porque quiero ir a triunfar, a prosperar. Voy por un sueño. Quiero mejorar la condición de mi familia. Y se van, hermanos, muy lejos. Algunos no vuelven nunca más. Algunos no tienen el sueño que tanto buscaron. Y otros mueren en el camino. Y otros lo han hecho mejor. Se fueron y encontraron el sueño y nunca más se acordaron de sus familias. Por algo el ser humano huye. En este caso específico, haciendo un estudio muy profundo, haciendo un seguimiento histórico, considerando muchos aspectos teológicos, descubrimos que Onésimo había defraudado a Filemón, había hecho algo grave en su hogar y esa razón lo llevó a escapar. Ahora, escuche esto. Por aquellos maravillosos y magnánimos, hermanos, designios de Dios, este esclavo Onésimo encontraría la vida en ese escape. Diga un fuerte amén, hermano. Dios no actúa por accidente. Dios no obra de acuerdo a la circunstancia, el momento. Improvisa el Señor. Ah, esto pasó, ya entonces haré esto. Aquello pasó. Ah, entonces así actuaré. Dios no hace eso. Dios tiene planes con los seres humanos. Mira a su hermano, mira a la persona que esté más cerca de usted, dígale, Dios tiene un plan contigo. Es que tú viniste, tú llegaste al Señor, porque el Señor lo preparó. No es que tú buscaste a Dios. No es que tú dijiste un día, me falta a Dios, lo buscaré a ver, iré a la calle Oruro. No, Dios tenía, Dios tocó, Dios empujó tu corazón. Dios te dijo dónde ir, Dios te dijo cómo hacer, Dios te movió, porque Dios tiene un plan con tu vida. Tú no estás acá por casualidad, sino por causalidad. O sea, Dios tiene algo que hacer contigo. La gente a veces dice, no, no sé qué hago aquí. No, mi mamá me dice que vaya. Mis padres me empujan a la iglesia. Es que, mi abuelita, me dice que le acompaña a la iglesia. No, tú no estás aquí, porque alguien te haya traído, o porque tú dijiste, bueno, iré, no tengo algo que hacer, no hay nada más que hacer, iré, me congregaré. Tú no estás aquí, tú no has venido a los pies de Cristo, porque simplemente quisiste hacerlo. No, es el Señor, quien preparó todo y te buscó. Levante su mano, diga al cielo, gracias Dios, porque tú me escogiste. A su nombre iglesia. Punto número uno, vamos a los versos 10 al 12. Vamos a ver a un ser fugitivo, cómo es una persona que huye. Versos 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Primera cosa, Onésimo escapa a Roma, en ese tiempo Pablo estaba preso en una cárcel. Pablo era hermano, usted sabe, era un reo por predicar el evangelio. Pablo no estaba ahí por haber hecho algo malo, simplemente hermanos tenían tanto celo, envidia a los judaizantes, y dijeron, este es un criminal, que viene a cambiar nuestras costumbres, y nuestras enseñanzas, preso. Muy bien, que vaya a la cárcel. Por eso, por predicar a Cristo, Pablo estaba preso. ¿Dónde estaba? En una cárcel, pero en una casa. O sea, él tenía hermanos de detención domiciliaria, ya, ya había salido de la prisión, donde estaban todos los delincuentes, por hacer algo malo, ¿no? El mamertino, Pablo conoció, la peor de las prisiones, el mamertino en Roma, hermanos, estuvo ahí, solo por predicar a Cristo, pero con el paso del tiempo y de los años, él fue trasladado a un hogar, y ahí tenía la custodia de soldados romanos. No tenía la libertad de salir, estaba todo el tiempo ahí. Por esas cosas del Señor, entonces Onésimo va a llegar a escuchar del apóstol Pablo, va a saber que Pablo era un gran hombre de Dios, que anunciaba un mensaje, y Onésimo por esas cosas del Señor, porque es Dios que no, va a llegar donde Pablo, conoce a Pablo, y va a convertirse a Cristo, porque Pablo le va a compartir el Evangelio. Pero hermanos, ¿cómo será, no? Imagínense la situación de Onésimo, él había escapado de su amo, había escapado, hermanos, de esa ciudad tan importante como era Colosas. Pero algo había hecho, ¿no? ¿Por qué escapas, Onésimo? Es que sabe qué pasa, Pablo. Yo hice algo malo. ¿Por qué estás aquí? Porque todos los hombres tienen una historia, todas las personas tienen una historia para contar. Es cuestión de escuchar nada más. ¿Por qué eres así? Es que esto hizo, esto me pasó, esto siento. ¿Por qué actúas de esta forma? Es que esto me pasó en el pasado. ¿Por qué estás en esta situación? Es que esto sucedió un día, y empiezan a contar su historia. Nadie huye porque quiere huir. ¡Ay! ¡Escaparé! ¡Ya! No, no, hermano. Tiene que haber ocurrido algo. Y Onésimo le va a decir a Pablo, apóstol, si yo estoy aquí es porque yo defraude a mi amo. ¿Y qué hiciste, Onésimo? Sustraje muchas cosas de valor de mi amo. ¿Cómo qué? Bueno, saqué esto, él tenía tesoros, tenía documentación, tenía algunas cosas de valor, de mucho valor, y yo sustraje eso. Un día entró en mi corazón el deseo de cambiar de vida, quise, codicié, agarré, robé y escapé, apóstol. Por eso he venido a Roma. Por eso estoy aquí. Me porté mal. Mi amo Filemón ha sido un hombre, siempre, él también es cristiano, como tú. Él también asista a una iglesia, mi amo también es parte de una iglesia allá en la ciudad de Colosas. Él te ha hecho daño. No, siempre me trató bien, realmente el trato, el cariño, la responsabilidad en el pago. Filemón es un gran hombre, como tú, apóstol. Él también habla de Jesús, él también predica de Jesús. Entonces, por eso me siento mal. Porque yo he traicionado a mi amo. Hice algo tan malo, que nunca debía haber tocado, pero lamentablemente escapé con lo que él tenía. Mi amo no merecía que yo le haga esto. Es más, pienso que mi amo está molesto conmigo. O tal vez está dolido por mi actitud, porque yo escapé de un día para otro, desaparecí, pero traje conmigo estas cosas. Probablemente Filemón, perdón, Onésimo, abre una bolsa, no sé, un tejido, una tela, y le muestra al apóstol las cosas que él había sacado. O quizás ya Onésimo había vendido todo. Porque el mercado es, ese hermano, es inmediato, no tengo esto para vender, ¿cuánto? Ya dame tanto. El negocio es inmediato. Cuando la gente quiere despojarse de algo, lo hace inmediatamente. Y si un celular vale mil dólares, dice dame cien. O lo que tengas, dame ya. ¿Qué habrá hecho Onésimo? Pero esa historia, sólo Pablo la conoce. Sólo Pablo llegó a saber exactamente lo que había acontecido con Onésimo. Y es ahí donde Pablo le dice, ¿sabes qué Onésimo? A pesar de todo lo que tú has hecho, hay perdón para ti. No, pero ¿cómo, apóstol? Si yo hice esto, no hay perdón, Jesús te ama. No hay nada imposible para el Señor. ¿Y sabes por qué el Señor te trajo a Roma y te trajo a mí? Porque el Señor tiene algo con tu vida. Hay un propósito para ti. No, pero apóstol, no le estoy diciendo que he defraudado a mi amo, le he fallado, he hecho cosas malas, por eso huyo, por eso escapo. No importa. Donde quieras que vayas, el Señor te encontrará. Digan fuertemente. No hay aquí, hermanos, accidentes en el Señor. Entonces, este varón, este hombre Onésimo, hermanos, sabe, va a defraudarlo y va a huir, ¿no? va a salir de su casa y escapó de las consecuencias de su delito. Es eso lo que pasa con los seres humanos. ¿Por qué escapamos? Porque algo malo hicimos. ¿Por qué huimos de las demás gentes? ¿Por qué queremos perdernos? Porque algo está mal en nosotros. ¿Por qué queremos desaparecer de la faz de la tierra? Porque algo malo nos ha pasado, hermanos. Sentimos tanta frustración, tanto dolor, tanta pena, tanto, hermano, desgaste mental y emocional que lo único que queremos es escapar donde nadie nos conozca. Yo quisiera estar lejos donde nadie me ve, donde nadie sabe quién soy. ¿Por qué? Porque quiero lamer mis heridas. Porque estoy lastimado. Porque no hay comprensión para mí. Por eso escapo. Esa es la razón por la cual voy a huir. Hermanos, ¿cuánta gente ha escapado, ha salido, ha huido y ha dejado atrás sus sueños, ha dejado atrás sus principios, hermanos, su esfuerzo, su familia, todo lo que un día fue, lo ha dejado y se han ido para nunca más volver. Es lo que el hombre hace cuando está lastimado. Solo quiero irme. Solo quiero estar solo. Quisiera que, por favor, cierres las ventanas. Quiero estar en total oscuridad. No quiero escuchar a nadie. No quiero que nadie me hable. No quiero que nadie me dé un consejo. Estoy mal. Por eso huyo. Y Pablo le dijo, si tú hiciste eso, si esa es tu condición, déjame decirte, que tú has venido al médico de los médicos. Tú no vas a irte de este lugar en el cual estás sin encontrar el antídoto, el remedio y la cura exacta para tu problema, le dice Pablo. Porque para Dios la reconstrucción de una vida no es problema. El tema es que la gente debe encontrarse con su creador y entender que nosotros somos los que estamos mal y que Dios tiene la solución para nuestras vidas. Dígan fuerte a mí, por favor, mírala a su hermano y dígale, Jesús te ama. Y se le va a aplaudir, hermano, con ganas, como si hubiera desayunado. Bueno, seguimos, hermanos. Donde vaya, nunca podría huir, Onésimo, ¿no? No podía huir de las consecuencias que le acusaban, hermanos. Esto es grave. Un escritor dijo así una vez, la conciencia es como un ojo que lo persigue a uno a donde quiera que se vaya. Día y noche ese enorme ojo nos está mirando. Hay algo, hermano, de lo cual no vamos a escapar jamás, nuestra conciencia. ¿Sabe? Estudiando y haciendo, hermanos, un desarrollo de la tricotomía de la creación del ser humano, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cada uno de estos tres elementos tiene una función específica, concreta y visible. Si hablamos del cuerpo, los sentidos, la sangre, el cuerpo es la parte externa, es la cáscara de lo que hay dentro de nosotros. A través del cuerpo percibimos, tocamos, sentimos. A través del cuerpo nos comunicamos, la gente nos ve, nos conoce, somos de una manera. A través del cuerpo nosotros podemos disfrutar de ciertas cosas, sentimos frío, sentimos hambre, sentimos sueño, cansancio, estamos felices, nuestro cuerpo muchas veces manifiesta eso, también nuestro cuerpo se desgasta, se envejece, sufre. Si tú le haces daño a tu cuerpo vas a sangrar inmediatamente, si tú tienes un corte tu cuerpo inmediatamente va a expulsar sangre. Esa es la parte física, la parte del alma es donde está sentada tu, por ejemplo, personalidad, tu carácter, tu voluntad, tus emociones y sentimientos, tu alma tiene todo eso. Cuando tú ríes, lloras, te alegras, estás contento o triste, es tu alma. En el alma está tu carácter, lo que tú verdaderamente eres. Si tú eres una persona muy introvertida, tu alma, o muy extrovertida, tu alma. Si tú eres una persona muy habladora, muy callada, es tu alma, eres tú, eso eres tú. Eres una persona tímida o quizás extrovertida, no, eres diferente, es tu alma. Ahí está todo aquello que tiene que ver con emociones, la parte emocional, sentimental. Si tú lloras en algún momento, te alegras, ríes, saltas, es tu alma. En el espíritu, la parte más interna está nuestra conciencia. Y atención, ¿por qué será que el Señor puso la conciencia en el espíritu? Porque dice la escritura que cuando uno nace de nuevo, nace del espíritu. Cuando tú recibiste a Cristo, el nuevo nacimiento fue en tu espíritu. Entonces, en tu espíritu está la conciencia porque dice que Dios se comunica con el ser humano a través del espíritu. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios no quiere emociones y sentimientos que son importantes. Dios quiere tu vida espiritual. Dios quiere la verdad. En el espíritu somos la realidad lo que ciertamente somos. Y en ese lugar, en ese elemento, Dios puso la conciencia y la conciencia, hermanos, es como un ojo. Es como un policía que día y noche nos está controlando. Y cuando nosotros hacemos algo malo, la conciencia dice error, estás equivocando. Cuando hacemos algo bueno, nuestra conciencia nos dice que lindo, que bello. Dale, seguí adelante, Dios está contigo. Nuestra conciencia nos habla. Cuando tú fallas al Señor, tu conciencia. ¿Sabe hermano? Dice la Biblia que cuando nosotros hacemos algo malo, nuestro corazón nos reprende, ¿verdad? Esa parte espiritual nos dice, estás mal, estás equivocando el camino. ¿Cuánto más Dios dice? ¿Cuánto más el Señor exigirá de nosotros? Hermanos, hay algo de lo cual no vamos a oír nunca, es de nuestra conciencia. Déjeme decirle que las personas por más duras que estén o más endurecidas que estén, en lo más profundo de su ser, su conciencia, les dice, estás mal, te estás equivocando. Cuando nosotros estamos a punto de pecar, la conciencia dice, no, estás a un milímetro de fallarle a tu Señor. Y si no obedecemos, fallamos, la conciencia dice, te lo dije. Ahora estás mal, ahora has roto tu comunión con el Señor, ahora estás lejos de Dios, tienes que volver a empezar de cero. Estás mal, has pecado contra el Creador. Hermano, la conciencia es increíble, digan fuerte a mí. Pero hay algo más en el tema de la conciencia, la conciencia nunca miente. A diferencia del alma, el alma nos puede decir, sí, estás bien, no pasa nada, dale, fue un errorcito. Nuestra, hermanos, mente, nuestra alma, nuestra parte emocional nos puede decir, no, no pasa nada, tranquilo, casi le fallaste. Nuestra mente, pero nuestra conciencia siempre nos va a decir la verdad. ¿Sabes qué? ¿Hiciste bien o hiciste mal? Nuestra conciencia nos va a llevar, hermanos, al espejo y nos va a decir, este eres tú. Pero nuestra alma muchas veces maquilla la situación. El alma tiene la capacidad de autoengañar, ¿no sabían eso? Y hay gente que quiere escuchar lo que le agrada. Hay gente que solo quiere oír lo bueno, lo agradable, no quiere oír las cosas negativas. Che, hermano, estás mal, no, 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 no me digas, no quiero escucharte. ¿Por qué? No, 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 es que sé que estoy mal, no vengas a restregarme mi maldad. El alma sabe, el espíritu sabe. Nuestro espíritu, donde está la conciencia, nos va a decir las cosas tal cual son, hermanos. Y aquí está el problema para muchos. si la conciencia, si la conciencia conoce la escritura, la conciencia nos va a decir escrito está. Tú no puedes escapar de lo que Dios ya ha determinado. Tú no puedes huir de lo que Dios ya ha dicho en su palabra, escrito está. Y la conciencia no es que quiera molestar, arruinar, fregar a alguien, destruir, desanimar. No, la conciencia quiere salvarnos. Digan fuerte a mí. La conciencia quiere, hermanos, restaurarnos. La conciencia no juega, hermano. El alma sí, el alma, hermano. Nos puede engañar. Soy un hombre espiritual, soy una persona íntegra. El alma nos puede decir, pero ni siquiera hay oración, integridad, santidad. El alma puede decir, no pasa nada, está bien tu vida cristiana. Pero el espíritu va a decir, no te engañes. Tú no tienes comunión con Dios. Tú no tienes una vida espiritual sustancial. va a decir la conciencia. Tú no eres una persona íntegra, nos va a decir la conciencia. Ah, conciencia, no molestes. Deja de estropear mis planes. Lo siento, para eso Dios me puso aquí. ¿Y por qué estás ahí, conciencia? Porque tu creador no quiere que te pierdas, quiere que seas libre y salvo. Pero el alma nos dirá, no, jugar, la vida es un juego, es un chiste, probá esto, probá que disfruta de la vida. No, no te limites, haz esto, haz aquello. Al final, todos somos pecadores, todos somos malos, el alma dice, ¿no? Dale, no pasa nada. Dale, tu alma está contigo, yo te apoyo, cuerpo, vamos, hagamos el mal. ¡Viva la vida, viva la vida, dice el alma. Pero la conciencia está parada a un ladito diciendo, no, está mal. Lo que estás haciendo no le agrada al creador. Tu vida, tus frutos, no son bíblicos, no son agradables al Espíritu Santo. No te equivoques, tu alma te podrá decir que todo está bien, la gente podrá decirte, todo está bien, tu vida es una normalidad, todo es hermoso, todo es bonito, pero yo como conciencia debo decirte que estás equivocado y tu creador está mirando lo que haces. Tú podrás escapar y esconderte de los hombres, escapar de tu amo Filemón, pero tu conciencia siempre te está viendo y Dios te está mirando. Nadie huye por vivir y hacer el bien. Díganme fuerte a mí, si tú estás haciendo algo bueno, si tú estás viviendo correctamente, si hay integridad en ti, no hay razón para huir o no. Si estamos caminando en la luz de Dios, si estamos viviendo como al Señor le agrada, no hay culpabilidad, hermano. ¿Por qué yo escaparía si estoy haciendo bien las cosas? Si yo agrado a mi Señor, ¿para qué voy a escapar? Yo sé que estoy agradando, vivo para Él, entonces no hay necesidad de huir, mi conciencia me dice tranquilo, vamos adelante, seguimos doblando rodillas, sigue adorando a tu Creador, vamos adelante, vamos al crecimiento, vamos a la meta que es llegar a la estatura de Cristo, dale, bien, pero cuando uno hace algo malo es que ahí uno huye, hermano. Entonces escuche, el ser humano escapa por sus errores y acciones malas. yo nunca he escuchado a un alcohólico decir, estoy escapando porque soy un alcohólico tremendo, feliz estoy, mejor me quedo en mi casa. No, el alcohólico quiere huir, el alcohólico sabe que está mal, el alcohólico sabe que su vida, hermano, es un desastre, el alcohólico sabe que está yendo a la destrucción y no quiere cambiar. Entonces el alcohólico dice, esa mujer me molesta día y noche, esos mis hijos me reclaman, mejor me voy y se va todo orgulloso, quien como él, esa familia no me apoya, para qué sirve y se va el alcohólico y él piensa que está bien y huye y dice, ya no quiero más, no quiero porque mi esposa me reclama, me encara, me dice por qué, para qué, todo el tiempo peleo y él dice, ah, ellos están mal, yo me voy, dice, ¿no? y no se da cuenta que tarde o temprano las consecuencias de sus malas obras, de su adicción, de su problema, lo van a destruir. Hay gente, hermano, que cree, no, ah, no, mejor me voy y piensan que con escapar ya han solucionado el tema. Hay personas que dicen, no, pasa nada, borrón y cuenta nueva, yo me voy a una nueva vida, hermanos, aunque huyan y se vayan, las consecuencias se irán con él o con ella. Esto no es un juego, hermano, esto no es un chiste, todo lo que el hombre sembrar, eso también, segará, cosechará, recogerá. Hermano, estamos jugándonos la vida. Tú no puedes pensar que tus errores se tapan con una alfombra, no puedes pensar que tus errores se tapan con una buena explicación y me voy. Hermano, los errores, las malas decisiones, las cosas que hacemos, hermanos, no se apartarán de nosotros hasta que reconozcamos que hemos fallado, porque eso espera Dios, que reconozcamos que estamos mal. Digo, fuertemente, dijo Onésimo, no, yo me voy a Roma, ya voy a un nuevo comienzo, agarró las joyas, ¿qué cosa habrá sacado? Disparó el hombre, feliz, pero por el camino iba, ¿no? Y esa alegría, esa falsa libertad, soy un hombre libre, voy a ser rico. En ese camino, hermano, su conciencia le iba diciendo, no, error, no, mal, qué mala decisión Onésimo, no molestes conciencia, yo quiero un nuevo, un nuevo comienzo, una nueva vida, donde nadie me conoce, donde nadie sepa de mí, ahí quiero estar, y su conciencia no, ¿sabes qué? ¿No te has dado cuenta? Contigo estás llevando una gran mochila de culpabilidad y de consecuencias que vienen sobre ti. ¿Pero por qué? Si solamente saqué esto, además ese, ese, ese Filemón ya me tenía harto, ya no quería verlo, no importa, tú has equivocado el camino, no podrás librarte de las consecuencias, y además, ¿sabes qué Onésimo? Tu Creador te está mirando, Él sabe exactamente lo que ha pasado y Él no puede, Él no sabe, Él no tiene manera de no ver las cosas, Él todo lo ve absolutamente, Él es Dios. Y Onésimo, hermanos, conforme iba llegando a Roma, también esa falsa alegría fue desapareciendo, porque su conciencia le acusaba. Hermanos, ustedes saben muy bien, todos sabemos, la conciencia nos acusa cuando estamos mal, digan fuerte a mí, o usted dice, ah, ¿qué me importa mi conciencia? Conciencia te piso, madre conciencia, no vas a poder hacer eso, tú no vas a poder decirle a tu conciencia, calladita, allá, a la esquina, cuidadito. Hermano, la conciencia dice, aunque tú no quieras escuchar, yo seguiré hablando. La conciencia la puso Dios en los seres humanos para saber cuando algo es correcto y cuando es algo incorrecto. La verdad es que la conciencia, hermanos, es tan justa, tan correcta, tan perfecta, que siempre nos va a decir lo que no queremos oír. ¿Cuánta gente, hermano, dice, ah, no me digan, no me hablen, no me molesten, quiero estar así, déjenme, es mi decisión. Bueno, la gente dirá, ok, te dejo, está bien, no te preocupes, pero tu conciencia te dirá, a mí no me digas que me calle, porque Dios me ha ordenado y me ha dicho que yo debo hablar la verdad. Ah, conciencia, no me hables, me enojo conciencia, contigo, al cielo, conciencia va a decir, no importa, no pasa nada, puedes enojarte conmigo, pero yo seguiré hablando. ¿Quién vive iglesia? La conciencia, hermanos, qué importante, vamos todos al proverbio 28, 1, rápido, hermanos, tenemos que terminar la introducción, dijo uno, no, no, no se asuste. Proverbio 28, vamos al verso 1, ¿cuántos aman la Biblia? Jesús conciencia le está diciendo a algunos, no mientas, hermanos, amemos la Biblia, es la palabra de Dios, fue inspirada por su Espíritu Santo, digan fuerte amén, no hay nada más hermoso que este libro, ya alguna vez compartimos sobre el efecto Biblia en el cerebro, no se olvide, Proverbios 28, verso 1, uno, oye el, oye, huye, vamos, el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león, ¿por qué huye el impío? por su impiedad, pues hermano, por algo es impío, ¿qué es lo contrario de impío? pío, no es pollito, pío, pío, no es, pío, o sea, santo, puro, eso es pío, el impío huye porque dice la Biblia hermanos que algo ha hecho su maldad y nadie lo persigue pero él vive susceptible, no, es, mira un ejemplo voy a dar tan claro, si alguien hurta, si alguien toma algo que no le pertenece una y otra vez, al final él va a pensar que todos ya saben que está robando, no, así anda el ladrón, o sea, piensa que todos le están mirando feo, no, piensa que todos ya saben lo que está haciendo, tal vez nadie sabe pero su conciencia le dice oye, tanto has robado, tanto engañas, tanto le has quitado a tu prójimo, estás mal, no molestes, hermanos, esto es un asunto muy delicado, huye el impío sin que nadie lo persiga, porque los seres humanos quieren escapar, porque el ser humano quiere desaparecer, por su impiedad, por su maldad, porque hay gente que no quiere venir a la iglesia por su pecado, hermano, yo no le puedo mentir a usted, pero hay gente que no quiere venir a la luz, porque están en tinieblas, y prefieren las tinieblas, aquí nadie me ve, aquí nadie me dice nada, aquí nadie me conoce, se esconden, porque hay gente que dejó de adorar a Dios por su pecado, hermano, pero sabe, a mí me deja tan tranquila la escritura, tan tranquilo la Biblia, de saber que Dios siempre va a utilizar nuestras situaciones para restaurar nuestras vidas, no importa el error, no importa donde estemos, donde hayamos huido, donde estemos escapando, ahí está el Señor, tienes que saber que tu Dios te está mirando, y no te está mirando con ojos de maldad, de acusación, ahora me las pagas, no, 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 Dios te está mirando con ojos de amor, porque Él sabe que un día escaparías, pero Él es la solución para los que escapan, Cristo está vivo, las personas se van para no enfrentar la verdad, y para que nadie censure su proceder, ah no me digas, no me molestas, me voy, me escapo, hermano, en una discusión, en una, no sé, en una rutina de esposo, es una discusión, al final uno de los dos se enoja y se va, ¿por qué? porque ya no quiere oír, ya no molestes, ya no me digas, ya, ya, listo, ya, chao, el uno se va, el otro se va, enojados, es que esa es la actitud, hermanos, cuando ambos fallamos, pero si tú sabes hablar y dialogar, y con cariño, con amor hablas, ¿quién va a escapar de algo agradable, ameno, la conversación que tenemos, la forma de expresarnos, nadie escapa de la verdad, todos huyen de la mentira, la gente quiere irse, porque hay algo en su corazón que está mal, la gente quiere estar sola y escapar, porque sabe que sus acciones son desagradables al Señor, y hay gente que no quiere la responsabilidad, papito, mamita, y están, hermanos, bajo las faldas de sus padres, bajo el seno de sus padres, ¿cuántos jóvenes hacen lo malo, accidentes, hermanos, incluso hasta muertes por manejar en estado de ebriedad, pero ellos se refugian en el poder de sus padres, papito murió, ya, ayúdame, y sus padres, que cosa, abogados, y los protege, hermanos, ¿cuánta gente escapa de las responsabilidades y de las consecuencias? Eso se llama papitis aguditis, ¿cuánta gente no quiere asumir las consecuencias de su maldad y se esconden y arreglámelo vos, pastor, usted solucione mi problema, hermano, usted ayúdeme, mamá, vos solucioná mis dificultades, mi maldad, tú, hay gente que vive así, hay cristianos que todo el tiempo se escudan, ¿por qué estás así? No, es que el diablo, ¿por qué pecaste? No, es que me engañó mi amigo, toda la vida buscan, hermanos, excusas, buscan muletas espirituales para no asumir su responsabilidad, es tiempo de asumir lo que estamos haciendo, ha llegado el momento de asumir lo mal que nos estamos portando delante de Dios porque estamos jugándonos la vida, cuando un joven está en fornicación, está teniendo relaciones sexuales sin casarse, debes saber que eso es pecado delante de Dios, tarde o temprano las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar, ¿y cómo es eso pastor? probablemente te entre una enfermedad, probablemente quedes embarazada, probablemente ese hombre, esa persona que dijo amarte te abandone, tú no sabes, nada es garantía en este mundo, si algún hermano, alguna hermana está haciendo algo malo, está pecando, haciendo algo, engañando, hurtando, mintiendo, pare por favor porque en algún momento las consecuencias te dirán, esto es lo que tú has cosechado, quiero entregarte este paquete de dolor, quiero entregarte esta mochila de sufrimiento, pero ¿por qué? porque es lo que tú has sembrado todo este tiempo, es lo que tú buscaste, aquí está, tengo un cajón de tormento para ti, no, 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 no lo quiero, imposible, el creador ha dicho que todo lo que el hombre sembrare eso también se garatoma, es tuyo, ¿y qué hay en esta caja? dolor, sufrimiento, amargura, muerte, estás a un paso de morir por todo lo malo que has hecho, aquí está, es tuyo, no, esta mochila no es mía, no, ahí dice, el creador dice que es tuya, ¿por qué me estás dando esta caja de tormento, de sufrimiento, de amargura, ¿por qué a mí? porque es lo que tú sembraste, aquí está, no puedes escapar de esto, pero la conciencia te va a decir también esto, sin embargo, sin embargo, a pesar de todo esto que ha venido sobre tu vida, el creador sigue mirándote con ojos de amor y quiere solucionar tu problema y ¿qué debo hacer? Arrepiéntete, vuelve aquel que te dio la vida porque él te hizo para un propósito y no es este, el propósito de Dios es que tú seas feliz, pero a su manera, digo fuerte a mí, no a tu manera, no es como tú quieres, yo quiero ser feliz, yo voy a ser, yo buscaré, yo quiero esto, no, 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 un momento, Dios no dijo eso, Dios quiere tu felicidad pero a su manera, por eso es que los hombres sufren, las personas lloran, huyen, porque están mal, hermanos amados, otros huyen para un nuevo comienzo sin considerar que una acción mala nunca lo dejará, proverbio 28, por favor, estamos ahí cerquita, proverbio 28, verso 13, el que encubre sus pecados, fuerte, no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, fuerte, alcanzará, misericordia, como puedo yo mentir, como puedo yo tapar la verdad de Dios, mi función como siervo es decirle a la gente, si tú estás pecando, vives en pecado, no vas a prosperar en la vida, lo siento, más el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, por tanto la Biblia dice confiesa y apártate, porque Dios no quiere tu mal, Dios no quiere tu destrucción, Dios no quiere tu muerte, Dios quiere liberarte, Dios quiere darte vida, Dios te hizo con un propósito, no juegues, no desafíes la voluntad suprema del Creador, el que confiesa su pecado y se aparta, prosperará, la gente no entiende, no quiere oír estas cosas, la gente dice cállese pastor, no me diga, no me gusta, o alguien me dijo una vez, no se meta en mis asuntos, está bien hermano, discúlpenme, me voy, lo siento, no quería molestarlo, hermanos, el asunto es que cuando el hombre está mal, el hombre va a sufrir, cuando las personas hacen cosas malas, van a sufrir, Salmo 51 por favor, vamos todos al versículo número 3, Salmo 51 verso 3, dijo David hermanos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mi, si hay algo de lo que no vamos a librarnos jamás, es de nuestro pecado, el pecado es como nuestro doble, como nuestra sombra, no se irá jamás hermano, David dijo esto luego de su pecado con Betsabe, luego de faltar, luego de matar a Urias, el Eteo, luego de cometer un crimen, una maldad tan grande, él pensó que nadie se daría cuenta, un año estuvo en su maldad, en su pesimismo hermano, enojado, como el Rey decía, nadie sabe, además soy el Rey, que cosa, nadie me puede decir nada, y un día Dios dijo, basta de esto, y levanta un profeta y le dice, ve a la casa de David y dile esto, debes amonestar al Rey, y va hermano, el profeta, va adelante de David y le dice, Rey, tengo que contarle una historia, dime, que cosa, a ver, había un hombre que tenía una sola ovejita, era un hombre pobre del campo, era un simple pastor, criaba su ovejita, y este pastor la cuidó, la alimentó, la protegía, pero un día vino un perverso, y le quitó su única oveja, se la llevó, le robó, le hurtó, y destruyó ese hogar, destruyó esa persona, mató la alegría de este pobre pastor, y se la llevó esa ovejita, sin importarle que era un hombre pobre, y el Rey se encendió y dirá, el que ha hecho eso, muera, que muera aquel que hizo eso, esa injusticia, y el profeta se da la vuelta y le dice, Rey, tú eres ese hombre, dice la escritura literalmente que David se quebró hermano, lloró hermano, su vista cayó, su investidura, su soberanía no sirvió para nada, el hombre se quebró, y dijo, he pecado contra el Señor, ahora me doy cuenta de mi maldad, ha pasado un año y recién vengo a entrar en razón de que he hecho tanto daño, maté a un hombre inocente, destruí el futuro, el hogar de un hombre que estaba conmigo, era mi compañero, mi guarda, no me dejaba de día y de noche, me protegía, mas yo lo traicioné, tomé a su esposa para mí sin importarme nada, hermanos, todo eso sucede cuando el hombre no quiere oír al Creador, ¿y sabe que le había dicho el Señor al profeta? le había dicho que si no se arrepentía, David moría, por eso es que el profeta le dice, ¿sabe que Rey? el Señor ha perdonado su pecado, no morirá, la gente tiene que saber que si tú persistes o esa persona persiste en su pecado, morirá, pero Dios que es paciente, Dios que es amoroso nos esperará y nos dirá arrepiéntete, no quiero hablar de lo que has hecho, quiero hablar de tu restauración, no quiero culparte por lo mal que vives, quiero hablar de tu futuro, porque hay un plan para tu vida, digan fuerte, amén, el camino a la restauración de un fugitivo, vamos terminando, volvemos a Filemón, por favor, luego de Timoteo, Tito, Filemón, vamos a ver el verso 11, dice así, verso 10, Filemón 10, te ruego por mi hijo Onésimo, está hablando Pablo, a quien engendré en mis prisiones, o sea, lo ganó para Cristo, verso 11, el cual en otro tiempo te fue, que cosa, inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, Pablo escribe una carta y dirige a Filemón esta carta y le dice, Filemón, quiero pedirte un enorme favor, Onésimo falló, pecó, hizo cosas horribles en tu casa, pero perdónalo y recibelo, te pido esto como un hermano, como un amigo, no sientas ira, no te enojes, no lo rechaces, no lo votes, no lo ultrajes, recibelo en tu casa, porque él ya está arrepentido, él ha conocido a Cristo en ese, en ese su escape, en su huida, el Señor lo ha perdonado, entonces, quiero pedirte que lo restaures, lo recibas otra vez en tu casa, no importa lo que él haya hecho, el fraude que hizo para ti, no interesa, por favor, recibelo como a mí mismo, le dice, y claro, por esta situación, Onésimo se volvió una persona inútil, que interesante que el nombre Onésimo significa útil, ¿sabían eso? la palabra, el nombre Onésimo se traduce en el griego útil, pero la palabra inútil también tiene una traducción en el griego, dice, en otro tiempo este se volvió un inútil, la palabra es Ahre Iomai, y ¿sabe cómo se traduce esa palabra Ahre Iomai? se traduce de poca ayuda por haberse corrompido, ¿por qué se volvió inútil? porque el hombre se corrompió, ¿sabes por qué quieres escapar? ¿sabes por qué quieres huir y esconderte? porque te has corrompido, y la verdad es que un hombre o una persona corrompida no le sirve a nadie, una persona corrompida no puede servir en una institución, una persona corrompida no es parte del equipo, una persona corrompida no puede agradar a Dios, una persona corrompida no puede ser ejemplo en su hogar, no puede exigir ni pedir que se le den derechos, una persona corrompida simplemente no sirve, ¿pero qué dice Dios? en otro tiempo él se corrompió Filemón pero ahora nos es útil a los dos ¿por qué? porque sólo Cristo puede restaurar un corazón herido porque sólo Cristo puede devolverte la vida entonces, entonces hermanos obviamente luego de su conversión este inútil se volvió útil la palabra griega para útil es Eugrestos que se traduce muy útil miren hermanos si antes fue útil la palabra griega reitero Eugrestos se traduce muy útil a partir de Cristo fue mejor incluso la vida de Onésimo porque para Dios hermanos el restaurar y mejorar una persona es asunto de todos los días Dios Dios puede mejorarnos restaurarnos hacernos diferentes claro eso sí se puede usar como para decir borrón y cuenta nueva empieza una nueva vida pero a la manera de Dios ser muy útil en las manos de Dios es el trabajo de Jesucristo amén amén iglesia por tanto sus malas acciones estamos hablando de Onésimo lo convirtieron en un hombre hermanos capaz una persona servible útil y altamente importante entonces si el huía es porque se había corrompido Dios le dijo basta de huir Onésimo es tiempo de volver es tiempo de retornar al lugar donde Dios quiere que estés deja de huir Onésimo porque huyendo no vas a solucionar nada es tiempo de que vengas a tu creador de que empieces la vida que él creó y diseñó para tu vida conclusión Onésimo huía porque había defraudado a su amo luego de que hermanos Pablo lo llevó a la salvación fue devuelto a su amo a su hogar fue restaurado y recién alcanzó plenitud y recién obtuvo el potencial que Dios que solamente Dios puede dar así cualquier cuenta por pagar la asumió Jesucristo en la cruz en favor del hombre pecador le dijo Pablo a Filemón y si en algo te ha defraudado si algo te debe yo te lo pagaré le dice no te preocupes Filemón lo que él hurtó lo que causó todo el daño que hizo a tu familia yo voy a pagártelo dijo Pablo ese es el ejemplo más claro para ver como Jesucristo un día dijo todo el daño que han hecho ellos toda su maldad todo el pecado toda la iniquidad de ellos yo voy a pagar dijo Jesús no importa cual sea la deuda en la cruz yo pagaré todo y el último texto que quiero leerle sin que usted busque está en Hebreos 7.25 dice así présteme atención está hablando de Jesús por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios pidiendo siempre para interceder por ellos quien es la persona que te va a ayudar quien es la persona que te va a sustentar quien es la persona que va a restaurar tu vida quien es la persona quien te va a devolver a tu hogar restaurado curado sanado es el Señor Jesucristo nadie más lo va a hacer por eso él murió por ti y él dice que tiene el poder de restaurar aquellos que se acercan a Dios puestos de pie tenemos que orar que bendición haber podido escuchar la palabra del Señor porque Dios es bueno bueno queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios luego de disfrutar de este maravilloso tiempo también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes para las personas que desean visitarnos estamos ubicados en calle Oruro 451 justo en la esquina de la calle del teatro al aire libre te vamos a esperar con los brazos abiertos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez